Con las vacaciones de verano, las autoridades piden estar al pendiente de sus hijos con el uso de las redes sociales, ya que existen varios peligros, Juan Carlos. Así es, Loren González nos explica a continuación. Con la llegada de las vacaciones de verano, es bastante el tiempo libre que los pequeños tienen en casa, lo que significa más tiempo para estar conectados a Internet, una de las actividades preferidas para muchos. Por esta razón, expertos recomiendan que padres de familia incrementen su enfoque en la seguridad en línea de sus pequeños, no solo monitoreando los computadores, pero más que todo los dispositivos móviles, los cuales son hoy en día más usados para accesar la web. Los niños sepan que no deberían de dar ninguna información personal en ninguna de las páginas web, y tampoco mandar ninguna información por mensajito que no sea apropiado y no hablar con personas que no son conocidas. Compañías móviles ofrecen en la actualidad una aplicación con la cual se puede vigilar más de cerca lo que hacen los pequeños cuando están en la web. Al igual, le permite controlar el tiempo que pasan conectados a la red, así usted no esté en casa. Tenemos diferentes aplicaciones como Family Base en Verizon, que ayuda a los padres a monitorear los mensajes y las páginas web donde van los nenes, y también pueden setear límites de cuándo a cuándo pueden utilizar los teléfonos, y así ellos pueden ver las personas con quien hablan, mandan mensajes de textos. Y lo más importante es que esté en constante comunicación con su hijo y alerta de cualquier actividad inusual que haya tenido mientras navegaba por el Internet. Lauren González, Noticias Univision.